El Club Natación Caballa puso fin a una racha muy negativa de siete derrotas consecutivas con el empate a 13 goles del pasado sábado en la piscina del colista Concepción Ciudad Lineal, con lo que empieza la segunda vuelta en casa en la primera división masculina de Waterpolo. Los de Sergio Aguilera en puestos de descenso se enfrentan este sábado a partir de las 3 de la tarde al Club Natación Premia en las instalaciones del Caballa, debido a las clases de natación que se imparten en el Guillermo Molina, los ceutíes cambian en esta ocasión de escenario y juegan el partido en su piscina de la calle Independencia. El equipo ceutí, que está alejado en seis puntos de la permanencia tras una primera vuelta muy discreta en la que solo ha podido sumar cinco puntos en doce encuentros, recibe este sábado al séptimo clasificado que cuenta en su casillero con 17 puntos. Para tener opciones de luchar por la victoria ante el equipo catalán, el Caballa ha de mejorar considerablemente en la faceta defensiva, porque con 152 goles, 12,6 por partido, es el equipo más goleado de la primera división de Waterpolo. En la primera vuelta de la competición, el Premiá ganó por 12-7 en un partido que llegó al descanso con dos tantos de ventaja para el Caballa por 2-4, pero en la segunda parte los catalanes voltearon el marcador.